Bueno pues estamos por aquí para proceder a la apertura del juego de la hostia parte 2 y unas chapitas que me han venido con el juego así que bueno vamos a ir abriendo las porque no ni las ha abierto están chulas están guapas o sea las he estado viendo por fuera y tal y la verdad tan tan molona o por lo menos a mí me encanta me flipan muchísimo hoy que hay una para afuera bueno a ver si las puede enfocar la cámara porque esto de enfocarlas y tal es medio así que voy a echarle de comer pan a los patos o algo a ver las voy colocando así así pues las veis ah enfocó bien están guapas están guapas pero realmente las que más me gustan son las que os voy a enseñar ahora esta mola esta mola bastante en plan ahí directamente el símbolo mola muchísimo también no lo enfoca demasiado bien pero bueno el que lo ha jugado sabe de que va y este que no hay manera de enfocarlo puedes poner de las hostias parte 2 y y guardarme esta molón y ahora vamos a proceder a abrir pues el juego como veis está presentado no no lo abierto y bueno vamos a ver si me las apaño sin unas tijeras o sin un cuchillo pero creo que sí podría apañármela un momentín a ver bien ya esto es lo mejor que hay desenvolver un juego que te encanta y que tienes ansias por pasarte salga aquí una esto de predator pero bueno esto quiero darle la vuelta pero no 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 me deja espérate a poder tú más que yo o no 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 puedo ahora ahí está derecho ahí bueno tampoco tiene mucha cosa vamos a ver si viene algo de fondo esto es del predator y tal bueno se ve ahí cabalgando y bueno se ve como una especie de ruinas o algo un hospital no sé no sé y bueno este es el unboxing tampoco hay mucho más que ver estamos abriendo el juego y tal lo interesante pues es el juego y nada vamos a ver si hay muchísimas opiniones sobre este juego pero espero que a mí me guste y nada espero que os haya gustado el unboxing y nos vemos en otro vídeo chao y y y y y y Gracias por ver el video.